La chica que quiero Me presta atención No me diera mi amor No, 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 no Porque siempre luzco La manera busco yo Por dentro hay mucho love El día ha sido malo Mañana es mejor Porque siempre luzco La manera busco yo Por dentro hay mucho love El día ha sido malo Mañana es mejor Tengo el estilo que radica Más de 100 personas Ya me ubican, ellos si son gáster su pandilla Claro que matan, pero de risa Dime cómo está sonando Por aquí la mano alzando Ellos me estarán buscando Y yo busco la manera de mi grupo presentarlo Siempre luzco en cada tema que doy Siempre dando lo mejor La chica que quiero no me presta atención No me dirá mi amor, no, 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 no Siempre luzco en cada tema que doy Siempre dando lo mejor La chica que quiero no me presta atención No me dirá mi amor, no, 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 no No me dice mi amor nadie Conozco el show y la calle A veces duele alejarse Dedo pa' su cara, no vuelvan a hablarme Tengo el estilo que tú buscas La cara que a tu nena gusta Cantando luzco y se disfruta Que sean traicioneros No tengo la culpa Tengo el flow de una generación Pásame ese micrófono No me preocupa, lo hago mejor Estaré sonando y dando show Tengo el flow de una generación Pásame ese micrófono No me preocupa, lo hago mejor Estaré sonando y dando show Siempre luzco en cada tema que doy Siempre dando lo mejor La chica que quiero no me presta atención No me dirá mi amor, no, 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 no Siempre luzco en cada tema que doy Siempre dando lo mejor La chica que quiero no me presta atención No me dira mi amor no, no, no